La edición número 95 de los Oscars, inició con el triunfo de Pinocho de Guillermo del Toro, al ganar el Oscar, como mejor película animada, mientras que el actor, Kihui Kwan, ganó el Oscar como mejor actor de reparto, por su desempeño en la película de todo en todas partes al mismo tiempo, para que luego, la actriz Gemini Curtis, ganará el Oscar como mejor actriz de reparto, por su interpretación en la misma película. Después, el documental Navalny, ganaría el Oscar como mejor documental, mientras que Amirish Boudouye, ganaría el Oscar como mejor cortometraje, para que luego, sin novedad en el frente, ganará el Oscar como mejor fotografía. Y siguiendo con la premiación, el equipo de la ballena, ganaría el Oscar como mejor maquillaje y peinado, para luego, darle el Oscar al equipo de Black Panther 2, Wakanda Forever, al ganar el Oscar como mejor vestuario, repitiendo el mismo logro que obtuvieron en su primera película. Minutos después, sin novedad en el frente, ganaría el Oscar como mejor película internacional, mientras que D.L.Pan Twisterers, ganaría el Oscar como mejor corto documental, y para concluir con los cortos, El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo, ganaría el Oscar como mejor cortometraje animado. Y llegando a la mitad del show, sin novedad en el frente, conseguiría otras dos estatuillas, al ganar el Oscar como mejor diseño, y mejor banda sonora, para que luego, Avatar, El Camino del Agua, ganará el Oscar como mejores efectos visuales. Después, ellas hablan, ganaría el Oscar como mejor guión adaptado, para que luego, Top Gun Maverick, ganará el Oscar como mejor sonido, mientras que Naatu Naatu de Triple R, se convirtió en la primera canción original de una película, en ganar un Oscar a la mejor canción, y por último, Todo en Todas Partes al mismo tiempo, volvería de ganar otro Oscar, pero ahora por mejor edición. Y ya entrando en las categorías más importantes, El Duro conformado por los Daniels, Daniel Kwan, y Daniel Schoener, ganarían el Oscar a la mejor dirección, siendo nuevamente, por la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, mientras que Brendan Fraser, ganaría el Oscar como mejor actor, gracias a su gran interpretación en la película de The Whale, o en español, La Ballena, recibiendo la ovación de sus colegas, y del público. Y en la penúltima premiación de la noche, la actriz Michelle Gio, ganaría el Oscar como mejor actriz, por su gran interpretación en la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, la cual, ésta se llevaría el Oscar como mejor película, siendo la más ganadora de la noche, con un total de 6 estatuillas, y eso de que esta película, solo obtuvo un presupuesto de 25 millones de dólares, demostrando que no se necesita invertir mucho, para hacer una muy buena película. Y bueno gente, aquí termina este resumen especial, relacionado a la edición número 95 de los Oscar, la cual, tengo que admitir que estuvo más relajada que la edición anterior, y no causando mucho revuelo, como lo que pasó con Will Smith, y Chris Rock. Pero bueno, que les pareció esta edición, si les gustó o no, déjenmelo saber en la caja de comentarios, además de mencionarme si alguno de los ganadores, merecían el Oscar, o lo merecerían otros de los nominados. Soy InfoWorldTV, y nos veremos en la próxima.